... José Benítez, presidente de la Asociación de Bartenders de Fuerteventura... ...también está dentro de FEAGA y lo ha hecho de la mejor manera posible. Se trata de una iniciativa que ya se ha llevado a cabo en Madrid Fusión... ...en Salón Gourmet, en las ferias del Bonito, en la Feria del Queso... ...y ahora aterriza en Fuerteventura, en FEAGA. Se trata de dar a conocer las ginebras, los licores elaborados con leche de cabra... ...el producto estrella de esta feria y llevarlo a la más alta coctelería. José Benítez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Resultado de este Show Cooking Masterclass? Pues muy bien, muy contento, la verdad que he visto muchas caras nuevas... ...que no suelo estar acostumbrado a ver en la Masterclass y la verdad que muy contento. ¿Se trata de ginebras? ¿Se trata de licor de leche de cabra? Sí, bueno, hoy he querido llevar nuestro ron canario, el ron areuca... ...que también lo hemos puesto, hemos hecho algún cóctel con nuestro... ...para mí el ron más excelente del mundo, ¿no?, que es nuestro ron caribeño canario. ...hemos llevado el licor de leche de cabra, que es de María, de Tetir... ...y luego la ginebra de Aguaguanche, tanto el Beso de la Mulata como G72... ...y los licores que también tienen, que tienen licores de regalí, licores de tuno indio con aloe... ...de albahaca, tienen una gama, pues bueno, un poquito a poco vamos creciendo todos, ¿no? Bueno, la asociación nacía para dar respuesta a la formación, a la unión de un sector. ¿Cómo ha ido su desarrollo? Bueno, como ya te he comentado otras veces, pues vamos despacito, ¿no? Pues cada vez que vamos teniendo más contacto con la gente que está interesada, ¿no?, en formarse... ...y en seguir creciendo en esta profesión tan difícil como es la hostelería... ...y la verdad que poquito a poco, pues nosotros también vamos creciendo, ¿no? Cada vez tenemos más gente que ya nos va reconociendo, que se acerca, oye, tal... ...mira cuándo hacemos un curso, cuándo va a haber una masterclass, cuándo... ...y seguimos trabajando todos los días con eso. ¿Aquí además con un stand propio, José? Sí, bueno, a ver, ¿stand propio no? Estoy colaborando con Agua Guanche, que él sí que tiene un stand propio. Este año el Ricardo, por trabajo, está afuera, está en Italia. Entonces, pues ayudando un poco a Pablo, siempre la asociación es el que está para eso también, ¿no? Para cuando nos piden ayuda, pues estar ahí, ¿no? Y promocionando su producto y echándole básicamente una mano. ¿Pero la respuesta del público en ese show cooking masterclass? Bastante, bastante agradable. La verdad, la gente luego se me ha acercado, bastante contenta... ...y bueno, es lo que tratamos, ¿no? De llevar la hostelería a la gente que normalmente... ...pues no está acostumbrada a ello. ¿Se hubieran imaginado los fundadores de FEAGA hace 35 años que una ginebra de fuerte ventura... ...que se haría con 15 botánicos aquí en la isla, en la destilería más pequeña... ...estuviera incluida en una feria del sector primario? Bueno, ya el año pasado la trajimos, el año pasado también tuve un show cooking... ...con Rigoberto Almeida, se trajo, se trajo ya para el año pasado... ...y este año, bueno, es una ginebra que está creciendo, la estamos dando a conocer... ...el público todavía, no todo el público la conoce... ...y aquel que la conoce y la descubre, pues se queda encantado, vamos. José, muchas gracias por participar. Una última cosa, esta ginebra dentro de poco la podremos encontrar en el hiperdino. ¿Ah, sí? Sí, está ya todo cerrado, en una semana o dos semanitas ya podemos encontrarla... ...en todos los hiperdinos de Fuerteventura. Pues oye, aprovechar esa primera línea de supermercado, porque si entra en hiperdino... ...estoy convencida de que también lo hará en otros supermercados de la isla. Pues seguramente que sí. Seguro, y enhorabuena por supuesto a todo ese gran equipo que está luchando por la ginebra... ...y a José, que es su voz, ya ven, y su cara en todos los eventos. Gracias José. Yo lo último solo me queda agradecerte, todo el apoyo que tú le das a nuestra asociación... ...ya lo he dicho hoy en el Show Cooking, por tu trabajo y por el apoyo que siempre viertes hacia nosotros... ...sin pedirnos nunca nada a cambio, siempre estás ahí apoyándonos y dándonos difusión... ...y poniéndonos cara, así que simplemente decirte que muchas gracias. Gracias, como no podía ser de otra manera, siempre con el sector primario. Gracias José. A ti Nuria, muchas gracias.